¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo les ha ido? ¡Buenos días! Estamos entregando unos puntos Vive Digital Plus que tienen un significado muy grande para nosotros. Con ellos vamos a lograr conectividad, vamos a lograr, por supuesto, paz, vamos a disminuir pobreza, vamos a generar más oportunidades y algo muy importante es el futuro de nuestros jóvenes para que puedan conectarse con el mundo. Las tecnologías tienen cada día que entregar o de alguna u otra manera responder a lo que la demanda está buscando. Lo decían ahorita, el turismo es pieza esencial la salud es pieza esencial la educación es pieza esencial pero también lo es la movilidad, la seguridad y tal vez la cultura. Hoy más que nunca debemos volcar nuestros esfuerzos en nuevas estrategias que ubiquen al ciudadano en el centro de discusión. Es el ciudadano la pieza fundamental de la ecuación, es el ciudadano a quien todos, desde el servicio público, pero desde las otras esferas de la nación debemos responder. Mi nombre es Hernando Ortega Villar, pescador de toda la vida, desde los 15 años. Tengo 35 años, estoy pescando. Anteriormente salíamos a pescar todos los días sin ningún conocimiento de que por allá nos fuera a coger un mal tiempo y nos pudiera hacer algún daño, se pudieran perder los armamentos. Cuando se trata de prestar servicios, se trata de que el ciudadano, de que el usuario final, esté cada día más cómodo con la calidad de los servicios que se le presta. También se trata de generarle mayores y mejores posibilidades. La aplicación se llama Pescando con redes móviles. Para mí me ha servido bastante, me da el prognóstico del tiempo, de la marea, del viento, de todo eso me ha dado para yo poder salir con toda la seguridad del caso a pescar. Al comienzo, el primer día que tuve una tableta en mi mano, tenía miedo de tocarla, porque pensé que la podía dañar. Ya sé manejar muchas cosas. Quisiera que sea toda la comunidad de pescadores que utilicen la aplicación para poder todavía manejar mucho mejor la pesca. Y ahora con la tecnología que estamos aprendiendo, ha mejorado mucho más el nivel de vida de nuestra herramienta. Es posible reducir brechas con la tecnología. ¡Gracias! 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 Gracias.